Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Jokemosa, Facebook Mario El rey del origami, el origami king, como quieran llamar Bueno, la última vez nos habíamos quedado en empezar una montaña Habíamos ido al castillo y ya habíamos podido resolver un misterio Estábamos siguiendo una serpentina, si no me acuerdo Y la idea era poder llegar al punto donde está este lugar Vamos a ver como avanza Ok, estamos en la villa Bueno, vamos a ver como avanza esto Me ocupa demasiado confete, no sé por qué, se me va a calar No sé por qué hacer, ¿verdad? Ok, listo, perfecto Ok Hasta me puse a ver No me digas que se lo fabricó el pasado Vengo a disfrutar como suave Compro una gorra verde, dejo pasar el bigote Si, ahhh, es lo del crezco de Mario Kart Mira, después Para abrirme, ¿no? Pues después vamos a comprarse, nos costó Vamos a ver, eso bien Ok ¿Cómo se llamaste el lugar? Se llamaba Camino de la Primavera Que lugar tan hermoso, que momentos me llegan las colores de pasta y las flores, el sol brillando en la zona azul De hecho, es como si yo llegué a la primera vez a dar cuenta, quisiera ponerle las flores Ah no, qué cosas digo, disculpame Todo está maldito por el momento, el video de las herpanzas es súper bien Dejamos continuar, no es como estar por las flores ¡Los días! ¡Suscríbete! 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 Se levanta. ¡No! ¡Me caí! Continuamos. Se levanta. ¡No! 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 2 Uh oh Pista Ah Y luego coño lo llevo No 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 emergencia, emergencia, no es un simulacro eso es una emergencia debido a una emergencia de la muerte es una emergencia de la muerte esta es la tierra, de tomar una rueda y volver a tomar un poquito temorón tan temorón como? ah, esto si a ver así y así C institute choc choc pero e e e e e e e e e ah déjame no bueno bueno esa es una versión muy complicada yo sé así No, 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 no he completado Excelente Este seguro que no esto me romperá la la marte Este seguro que no esto me romperá la marte Hola, estamos aquí para llorar, vamos a cerrar la casa, pasos después de la secundilla. Ya con eso se van a quedar tranquilos, porque les dijimos que vamos a regresar. Vamos a ver... No, está ahí otra cosa. Tengo que regresar a la pauta. Estoy cansadísimo, pero no puedo tardar en serio. No, 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 no. No será que lo voy a cansar a tanto. No, no, no. Ven aquí, chicos. ¡Aca! Ok, por lo que vi. Ajá. No, no. Sí, lector. No se puede hacerla. Creo que si es donde no está si. Pero bueno, será cuestión de ver. O sea ¿alte intentar hacer alguna buena idea? Si... Aaaah, no. No, 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 no... No sé lo que... No quería hacer eso. Quería hacer esto. jajaja, bueno, que tendrán que parar ah monado, monado ok, nos vamos a parar ahí antes de cubiertos, por el punto uno más oh, tengo donde y encargar comida con cielo, primero que como quedamos para encargar así como quedamos, vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo hay un poco y un poco ¡Suscríbete! ¿Qué? Al menos un segundo Entonces está mejor A ver, más control Bueno, el juego está mucho más fácil No 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 ¡Martillazo! ¿Por qué se me gustan bien? No es eso Si, aquí el otro No Literalmente el suelo ¡Oh! ¡Termude! ¡Termude! Eh, mejor que se te lo salve ¡No, no, no! ¡Atrás! ¡Termude! 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 ¡Ah, pues sí! ¡Ah, pues sí! Es que parece que están eliminados Pero... ¡Esto es lo que se te pasa! ¡Ah, pues sí! ¡Mmm... ¡Termude! ¡Termude! ¡Oh! ¡Ou tal vez sí! ¡Termude! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Yos no acabó! ¡Yos no se lo que voy a llevar! No tengo sentido, ¿cómo no hay eso? Creo que no tenía que pegarle a todas las hielas para desagradar esto Eso debe ser un... No sé, ¿cómo está? No, 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 no. No, no. No, no. Ah, jajutai. Debo poder hacer algo para arriba, ¿o no? No, no creo que no. Ah, si buscas la fortuna me temo que rescataste el toque equivocado. Yo vendo. Ah, vendo accesorios. Excelente. Si podemos verlo. Mario, es una emergencia. Ah, a la papel elemental de tierra. Está bloqueada, nadie puede entrar para venerarlo. Cinco tortugemas sagradas están situadas en sus cavidades. Cuatro desaparecidas. Nosotros intentamos detenerlo, pero tan solo somos unos humildes cupas. Abordarlo lentamente. A ver, vamos a ver. No se ve que podía caer. Más bien, no se ve que era. Ajá, otro. Listo. Vamos acá abajo. Sal. No. Sal. No. Y... ¿Cómo entra ya? Creo que no puedo. Vamos a ver. Vamos acá. Tampoco fácil también. Ha sentido. El tiempo pasó muy rápido mientras me hacen los componentes. El tiempo son monedas. No! A ver. No, estoy haciendo. A ver. No, no lo sé. No, a ver. No! Ok, y vamos a ayudar. Creo que ahora sí, no? No, pero ¿cómo aline esto? Esta onda afuera. Ah... No se puede, o no? Sí, por lo menos. Eh... No! No, 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 no. La suena. No... No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 ya los tenía bien. ¡Vamos allá! ¡Está acá! ¡Está! ¿Papelimetría de la tierra? Arruinarte. No, no, no. No mates la pata. A ver el recorrido del templo primero. Tenemos que buscar las tortogemas para poder hacer el recorrido del templo. Se nos hace como de trabajo. Ah, seguro que estas copas ya buscaron por aquí. Sí, vamos a ver cuánto recupera. ¿Dónde? ¡Cincuenta! ¡Ah, tenemos poquito! Ok, necesitamos tortogemas. Entonces, esto regresa. ¿Dónde está? A ver, vamos. Y... vamos arriba. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver dónde está la flecheta de maneras. ¡Eat me gusta... L zaklas. ¡Solo el tuyo! ¡Solo el tuyo! ¡Solo el tuyo! ¡Oh! ¿Quieres pelar? ¡Guau guau! Digo, guardia Ok, laboratorio Un poco perruna ¡Chao! Tubería de muerte a Bellavista ¡Guau guau! ¡Guau! ¡Ah, pero! ¡Guau guau! ¡Guau guau 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 guau! ¡Ah, bueno! Monta Bellavista ¡Mira la serpentina roja! Parece que sale de ahí arriba Puedes llegar a un ataque aunque no flutes Eres el mismísimo Mario, puedes conocer más Ok, vamos a ver Dope, muy bien No me plantes con tu tiempo Ya se puede Un par de tres asesores Esto es de hierro, no había todo Creo que para poder, no Creo que para poder, no, creo que es el combate Porque quiero ¿Dónde te preocupes? Ah, no, esto es el combate No es el combate Ehh, ajá De ese momento No No Como será Ah No Ok Ahí están Y Atacar Ufff, jajaja Apenas Y acá Apenas 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 Bajra Hemos Apenas Tapas I Es un brillo. ¡Ve para acá, maldita! Quiero saltar montes otra vez. Asumo que no lo puedo agarrar. Saltar montes otra vez. ¡ajesía! ¡Québack! ¡Vamos a la llama! ¡B Cub, ey! ¿Alga isa? ¡Te hago bueno. No, 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 no... Acá no me detecta. Ok. Martillo. Uy, que nada Toma, toma Ok Ok Ahí está Ah, no morieron Ok 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 Ah Ah Ok Ok Eh Me No hay nadie que está cansado Veo lo que es antes No? Veo que es el color de este Veo que es el color de este ¿Qué es el color de este? Esto Veo aquí, pequeño No puedo hablar de hecho. Ah, tal vez si está bien al revés. Trope. No puedo. Ah, no, no, no. Es que este debe ser brincar. A ver, ¿por qué no hay palas? Sí, es para que no hay palas. A ver... No, no. No. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? No lo voy a pensar. Adelante, adelante, que te busque a ver esas ofertas que pones en descuentos. Usted, señor, en el bigote, tengo una oferta que por hoy se le interesa, sí. Unos esperando en todas sus vidas, me falta un poquito de red en unos. Corta en cuadritos y tiritos también, ¿sí? ¿Qué? Es una torpecilla. Cada de mis amigos. 10.000 monedas. Meta de precio. Citas un tanque. 3.000 monedas 2.000 monedas 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 300 100 0.000 0.000 Ah, pues sí. Qué inteligente. No veo por qué no llame a uno. Corre hasta el torneo. Ah, ¿qué? Ah, ahora lo tengo que comprar en 1500. Pero lo tengo que comprar en 300. ¿Puedo organizar? Creo que... Ah, tal vez... Vamos a ver si lo puedo hacer. Rápidamente. Sí, porque si no, 5 veces más de lo que vendía. No me acuerdo cuándo fue la última vez que salí. Este es el único problema. Creo que cuando entré. Ah, rápidamente. Vamos a ver. Creo que ya había hecho lo de la banca. Tiene algunos gris. No, voy a hacer... No, no, no. No había hecho nada. ¿Ya ves? No, pero había un bloque. No, parece que no. Bueno, pues lo voy a tener que hacer fuera del video. Porque si no, siento que estaría robando un poco el tiempo. Porque estaba muy tan bien, ¿vale? Pues ahorita lo hago rápido otra vez. Y sigo avanzando un poco. Bueno, pues detenemos aquí el stream. Estuvo un poco corto. Pero bueno. Suscríbete, comentarios, canales, todo. Bienvenidos siempre. Nos vemos pronto. Hasta luego.